Servicio Educación Televisión SET presenta un reporte especial sobre Gerardus Mercator quien vivió entre 1512 al 1594 biógrafo matemático y cartógrafo flamenco se atribuye a haber desarrollado el sistema de proyección cartográfica e igualmente haber sido uno de los primeros en utilizar el término Atlas Gerard Kremer conocido por su nombre latinizado Gerardus Mercator nace en Ruppelmundo, Flandes, marzo 5 de 1512 fallece en Duisburgo, Sacro Imperio Romano Germánico 2 de diciembre de 1594 fue un geógrafo matemático y cartógrafo flamenco famoso por idear la llamada Proyección de Mercator un sistema de proyección cartográfica conforme en el que se respeten las formas de los continentes pero no a los tamaños fue uno de los primeros en utilizar el término Atlas para designar una colección de mapas en 1534 Mercator se dedicó al estudio de la matemática la astronomía y la geografía bajo la tutela del matemático Gemma Frisius también aprendió a hacer grabados gracias a la ayuda de Gaspar van der Heiden grabador y constructor de globos terráqueos mapas esféricos a principios del siglo XVI los cartógrafos o dibujantes de mapas empleaban gruesos caracteres góticos que limitaban el espacio disponible para añadir información en los mapas no obstante Mercator adoptó un nuevo estilo italiano de escritura cursiva o letra itálica que resultó muy útil en la fabricación de globos terráqueos y un tipo de letra más adecuado para los grabados en cobre de los mapas escribió al respecto un libro que fue el primero que trataba sobre este tema Europa del Norte trabajó como grabador con Frisius y Van der Heiden en la elaboración de un mapa esférico en 1536 su primer trabajo en solitario fue la elaboración de un mapa de Palestina en 1537 después de lo que dedicó tres años a la descripción más exacta de Flandes el mejor mapa de Flandes confeccionado hasta el momento fue nombrado cosmógrafo de la corte por el duque Guillermo de Cleveris en 1564 durante estos años concebió la idea de una nueva proyección aplicable en los mapas que utilizó por primera vez en 1569 la cual sería conocida posteriormente como proyección de Mercatoro lo novedoso de su propuesta del nuevo sistema de proyección era que las líneas de longitud eran paralelas lo cual facilitaba la navegación por mar al poderse marcar las direcciones de las brújulas con líneas rectas estimuló a Abram Ortelius a ser el primer atlas moderno posteriormente Mercator comenzó a elaborar su propio atlas organizado en varios tomos el primero de los cuales fue publicado en 1578 consistía en una versión corregida de los mapas de Ptolomeo aunque esta edición también incluía algunos errores propios de Mercatoro Mercatoro contribuyó también al campo de la musicología a partir de su medición de las distancias entre los tonos y los semitonos de la escala diatónica dicho campo se relaciona con la cartografía en lo que hace a las mediciones que tienden a la percepción de lo continuo se llega al límite del continuo cuando se le dificulta a la mente distinguir con claridad dos puntos contiguos Gerardus Mercatoro otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con su aporte de la proyección cartográfica y del término atlas dejó un legado vigente en el tiempo Servicio Educación Televisión SET presentó un reporte especial sobre Gerardus Mercatoro que vivió entre 1512 al 1594 geógrafo matemático y cartógrafo flamenco se atribuye a haber desarrollado el sistema de proyección cartográfica y uno de los primeros en utilizar el término atlas Mario Muñoz Arevalo Servicio Educación Televisión SET Más información www.más.org Más información www.más.org